Ahora vamos a su periodo en Arabia Saudita. ¿Cómo recibió la decisión de encargarse del primer equipo? Para mí fue una alegría y un desafío maravilloso. ¿Sorpresa? Y no sorpresa porque un poco sí, pero a su vez hacía tres años ya que estaba en el club, sabía del cariño y de la confianza que me tenía el príncipe. Así que bueno, un día me llamó, me dijo que tenía una reunión con Ramón, que no sabía qué iba a pasar y que si la decisión era que Ramón se vaya, que a él le gustaría que yo me haga cargo del primer equipo, si me sentía capacitado, yo le dije que sí. Y bueno, ahí arrancamos, nos juntamos y le metimos para adelante. Hicimos algunos cambios en el equipo y él siempre fue claro conmigo que quería lograr la liga, que no le importaba la Champions porque ya el equipo había arrancado mal y no le importaba esa competencia, pero que sí quería ganar la liga. Bueno, por suerte lo pudimos lograr y es un club que yo le tengo mucho cariño, que pasé tres años y medio formidables porque ganamos muchos títulos, promocionamos a muchos juveniles a primera, que al día de hoy están jugando. Me tocó dirigir la primera y salir campeón, así que tengo siempre un hermoso recuerdo de Gil Dalí. Ahora asustí a Ramón Díaz, ahora Díaz vuelve al banquillo de Lelal, ¿cómo lo ve? No, me pone contento por Ramón, es una gran persona, es alguien que en el Gil Dalí hizo un trabajo fantástico, le fue muy bien y bueno, le deseo lo mejor. Ojalá que le vaya muy bien por el bien del club, por el bien de él. Es un técnico argentino y yo siempre digo que cuando hay argentinos en algún lado queremos que le vaya bien porque eso abre puertas a otros entrenadores y a otros jugadores argentinos, así que le deseo lo mejor, tengo la mejor relación con él y ojalá que le vaya muy bien. Sé que antes de ayer jugó, arrancó muy bien, así que bueno, ojalá que saque al equipo adelante. ¿Cómo ha visto la derrota dura contra el Ángel en el Mundial de los Clubes? Y bueno, me parece que el Gil Dalí hizo un gran desgaste contra el Chelsea, jugó un gran partido y bueno, luego el entrenador decidió darle la oportunidad a otros jugadores suplentes para que jueguen ese partido, se encontró con una expulsión rápidamente, hoy jugar con un hombre menos mucho tiempo en el fútbol ya es dar mucha ventaja y más a ese nivel. Bueno, creo que todas esas cosas fueron condimentos para que el Gil Dalí no pudiera quizá estar a la altura de ese partido. ¿Ha trabajado con Ashraf Benjorki en el EIDL? ¿Tiene recuerdos con él? Sí, Ashraf es un gran jugador que en su momento nos ayudó mucho, jugó muy desequilibrante por las bandas, que tiene una gran técnica, tiene una buena velocidad, una gran pegada. Bueno, lo crucé acá cuando jugamos contra Samalek, nos dimos un abrazo y bueno, como ayer le dije a los jugadores también, esto lo bueno nosotros más allá de ser entrenadores es esto de que el día de mañana cuando te volvés a cruzar te puedas mirar a la cara y te puedas dar un abrazo y recordar los lindos momentos que te tocó compartir y la verdad que con Ashraf y con muchos más me pasa eso. Otro jugador egipcio con el que ha trabajado es Mohamed Awuel, el portero en el EIDL. ¿Tiene un consejo para él? No, yo no soy quien para dar consejos, con Awuel tengo la mejor relación, hablo a diario, es un gran profesional, con nosotros en Güeda tuvo un muy buen rendimiento, creo que es de los mejores porteros de la liga. Consejo no, yo creo que él tiene que seguir como fue siempre, es un jugador muy profesional que entrena siempre serio, que entrena personalizado solo y bueno que seguramente eso y sus condiciones lo van a seguir manteniendo en altos niveles y que ojalá en algún momento pueda estar en la selección, le deseo lo mejor. ¿Es mejor para él seguir en una lucha con otro portero grande como Abogabal o irse a otro club donde esté titular absoluto? Bueno, eso lo tiene que decidir él, son cuestiones y decisiones personales. Él es un jugador muy inteligente, muy profesional, con una muy buena trayectoria que no tengo duda que en su momento va a saber decidir qué es lo mejor para su carrera. Seguramente si hoy está ahí es porque sabe que eso es lo mejor para él y que lo va a poder sostener, así que bueno, no tengo duda que él le tiene la capacidad y la inteligencia para saber decidir lo mejor para su carrera.